de ellos, votos que se dan en el matrimonio, en el matrimonio hermanos, el hombre está dando unos votos, y la mujer también está pronunciando votos, y los votos son los más importantes de la ceremonia, esos votos son sagrados, esos votos hermanos, están siendo hechos delante de Dios, o no, o no los hicimos delante de Dios, aunque todavía no lo conocíamos pero pensamos que queríamos hacerlo, amén, lo correcto, un voto era un compromiso con Dios, así lo tomó Jacob hermanos, y Dios lo oyó, Dios lo estaba escuchando, y cuando los hombres y mujeres, hermanos, aceptaban el reto y el compromiso, y luego ellos mismos hermanos, aceptaban y aprobaban, por la fe, llevar a cabo lo que Dios y ellos habían determinado eso, hermanos, Dios oyó los votos, y Dios aceptó y los aprobó, como hombres de fe, y determinación, cuando Dios miró en ellos, la determinación, el aceptar el reto hermanos, y el compromiso, y el compromiso, ciertamente hermanos, Dios aprobó a esos hombres, y muchos de ellos los tenemos, en el libro de Hebreos, capítulo 11, esos hombres, hermanos, Dios vio la determinación, el coraje, la convicción, hombres que derribaron montes, hermanos, por la fe derribaron montes, como lo hizo Noé, derribó muchos árboles, para poder fabricar el arca, en la cual él pudiera ser salvo, y su familia, pero trabajaba por fe, porque creía que Dios iba a mandar agua, hombres, hermanos, apagaron fuegos, como los hebreos, Cedrach, Meshach y Abednego, ellos apagaron fuego, hermano, porque creyeron que Dios los podía librar del fuego, y Dios no los dejó avergonzados, porque el rey, que los metió para adentro, no solamente miró tres personas, pero miró cuatro personas que se paseaban en el fuego, esa es la forma que ahora nos ha llegado a nosotros la fe, es por eso que ahora conocemos a Cristo Jesús como nuestro Salvador, porque desde entonces ha habido hombres y mujeres como Sara, mujeres hermanos que creyeron que Dios era poderoso para cumplir sus promesas, y no se avergonzaron de que creyeron en un Dios todopoderoso, que podía cumplir su palabra, y Dios no los dejó avergonzados, son mujeres como Sara, mujeres como Ana, que pudo decir que Dios le podía dar un hijo, aunque era una mujer estéril, mujeres hermano, como Esther, mujeres como Ruth, decididas, atrevidas, por eso ahora tenemos la fe, porque ha habido mujeres y hombres, hermano, que no es que atimaron precio, sino que se arrojaron por la fe a los brazos de Dios, y hacer cosas maravillosas para que la fe prevaleciera, ahora tenemos la fe, pero alguien más, aceptó el reto, yo conozco a Cristo hermano ahora, pero porque un hombre, un día Dios lo llamó a predicar, y aceptó el reto para ir a predicar, y llegó a esa iglesia hermano, donde Dios me llegó ese domingo, hay cuenta que yo llegué de ahí a la iglesia, y él como invitado a predicar, llegó de donde él vivía, a esa iglesia a predicar, ahí nos juntó Dios hermano, ahí me llegó a mí como una persona perdida, y ahí llevó a ese hombre como un evangelista, el evangelista cumplió con su trabajo, pero ya esa vez que estaba predicando, no era el momento en que él dijo voy a predicar, sino que mucho más atrás, ese hombre un día se tiró de rodillas, y le dijo al Señor, aquí estoy, envíame a predicar, esa determinación hermano, de ese hombre, la fe de ese varón que un día voy a conocer hermano, después de ver a Cristo, yo le voy a decir al Señor que me enseñe, cuál es el hombre que predicó cuando yo fui salvo, quiero conocer, hermano, ustedes, si yo predique cuando ustedes fueron salvos, ustedes no tienen ese problema, ojalá que lo sepan aprovechar, y no se la pasen hablando de uno, porque están hablando de su papá espiritual, yo nunca voy a hablar de mi papá mal, amén, dijo Pablo, puedes tener muchos maestros, pero papá nomás tienes uno, y yo quisiera conocer a papá, hermano, al que predicó cuando fui salvo, después de conocer a Cristo, le voy a decir al Señor, Señor, me puedes dar la oportunidad de conocer a aquel hombre, más o menos de la estatura del hermano Isaías, si me acuerdo de la estatura, porque cuando yo me entregué a Cristo, hermano, el hombre me abrazó, fui, él estaba enfrente, y yo caminé hasta donde él estaba y me abrazó, y yo le llegaba hasta por aquí así, ya después nos pusimos de rodillas, y con muchas lágrimas en mis ojos, le pedí a Cristo que me salvara, lloré como un niño, hermano, ¿por qué tenemos la fe en Cristo?, porque alguien un día hizo un voto, alguien un día aceptó el reto y el compromiso, amén, el reto que ustedes aceptan, hermano, y la determinación que ustedes tengan, ni siquiera se dan cuenta de la vención que van a hacer a mucha gente que están en oscuridad, que están perdidos, como estábamos nosotros un día, cuando usted acepte el reto de salir de su casa e ir a tocar puertas, va a cambiar la vida de mucha gente, cuando usted acepte el reto de salir y ver al vecino, y hablarle de Cristo, ya no tiene que esperarse el día de la visitación, va a ir al otro día, ¿no?, cuando usted acepte el reto y se aviente por fe creyendo que yo lo puedo usar para ganar eso va a hacer la diferencia, hermanos, la fe de esos hombres, arriesgados, atrevidos, como Pedro, hermanos, que le pidió al Señor que si él era, dijo, mándame que vaya a ti, caminando sobre las aguas, y el Señor le dijo, ven, y el apóstol Pedro se bajó de la barca y comenzó a andar en el agua.